Diego sigue liquidando a Tayana, ¿no? Terrible. Pero ya las revistas ponen. Le ponen Dalma. Cosos tontísimos en la revista. Me dice la producción que tiene un video de Diego hablando de él. Es fuerte. Empezó a entrenar de nuevo. Para los maradonianos. Para que no le crean a todas las que dicen y menos de tontís.